Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús, Padre Santo, Padre Bueno, Dios de gloria y de poder, Espíritu Santo, Divino Redentor, pasa tu mano sanadora sobre los enfermos, Dios mío, sana, levanta, restaura, liberta y salva a Dios. En el nombre de Jesús, papá, glorifícate, pasa un carbón encendido en mi labio, Dios, que sea tu palabra predicada. Tu palabra, Dios, no mi palabra, porque mi palabra se da pisoteada y tirada al suelo, más tu palabra, Dios, tu palabra que es más cortante que una espada de dos filos, Dios, tu palabra, Dios mío, que penetra hasta el tueta en nuestros corazones, Dios mío, nuestros huesos, Dios, tu palabra, Dios mío, que es grabada en la tabla de nuestros corazones, inscrita en la tabla de nuestros corazones y grabada en nuestra memoria, Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santo y Padre Bueno, gracias, Señor, amén y amén. En gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Oye, cuando estés bajo guerra, porque estamos en guerra, anda, mi almadora, Dios, oye, siento a papá ya desde ya. Estamos en guerra, es el tema de esta predica. Estamos en guerra y cuando te sientas agobiado, cuando te sientas abatido, cuando te sientas bendita a la gloria de Dios, que no quieres seguir más, que quieres enganchar los guantes, que quieres dejar todo bendita a la gloria de Dios, oye, haz lo que tu enemigo no quiera. Y haz lo que tu enemigo no quiere. Y el diablo, Satanás, el mentiroso este con sus infiernos y sus demonios, no quieren que yo predique. Pues yo voy a predicar bendita a la gloria de Dios. Voy a adorar a Dios, gloria a Dios. Aleluya, mi almadora, Dios, dice, primera de Pedro, gloria a Dios, primera de Pedro, capítulo 5, estamos en guerra, oíste, estamos en guerra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9 y 10 también voy a leer. O sea, el diablo, el enemigo, muchos no les gustan que sea mencionado, pero yo lo voy a mencionar porque ese es mi enemigo y tengo que tener en mente que me tengo guerra con el diablo, con Satanás, bendita la gloria de Dios, con los demonios. Oh, mi almadora, Dios. Y Satanás está buscando mi derrota. Satanás está buscando devorarme. Anda, vasá, catarabasaya. Satanás está buscando hacerme la vida imposible, metiéndome porquerías en la mente. Anda, catarabasá, anda, arabasaya. Urra, catarabasá y catamá. Oh, tentándome, bendita la gloria de Dios, probándome. Ay, mi alma adora a Dios. Satanás no quiere que tú adores a Dios. Satanás no quiere que tú leas la Biblia. Satanás no quiere que tú ores. Satanás no quiere que tú le sirvas a Dios. Satanás no quiere que tú vayas para la iglesia. Óyeme, estamos en guerra, bendita la gloria de Dios. Estamos en guerra. ¿Y qué se hace una guerra? Pues mira, prepararse para estar firme en la lucha, para no ser matado. Bendita la gloria de Dios en medio de esta guerra. O sea, tú tienes que ser estratégico. Bendita la gloria de Dios. Y tabasá y cama. ¿Y cómo yo me preparo? Leyendo la Biblia. Bendita la gloria de Dios. Entonces dice, sé sobrio. Oye, ay, 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 sé atento. Y mi alma adora a Dios. Esté pendiente. Gloria a Dios. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quién devorar. O sea, Satanás tiene hambre 24-7. Y está buscando cómo destruir tu vida cristiana. Quiere eso decir que nosotros como cristianos tenemos que tener hambre. Bendita la gloria de Dios. Hambre y sed de justicia de papá. Para mantenernos firmes en este camino. Bendita la gloria de Dios. Para que Satanás no te destruya. Para que Satanás no nos destruya. Para que Satanás no nos tumbe. Bendita la gloria de Dios. Tengo que estar alimentándome de Dios. Tengo que estar acercándome al Espíritu Santo. Tengo que estar acercándome a Cristo. Oh, gloria a Dios. Usando las armaduras. Oye, así como Satanás está buscando destruir tu vida. Pues tú también destruye su concentración en sacarte de los caminos de Dios. Destruye sus planes. No permitas que Satanás te destruya. No permitas que Satanás destruya tu vida espiritual. No permitas que Satanás destruya tu comunicación con Dios. Oh, mi alma adora a Dios. Oye, el diablo bendita la gloria de Dios te quiere destruir. Y como me quiere destruir, gloria a Dios. Pues yo voy a destruirlo a él también. ¿Y cómo yo hago esto, hermano Héctor? Oh, orando. Leyendo la Biblia. Buscando de Cristo. Acercándome a Cristo. Usando las armaduras que Dios nos ha dado en la Biblia. Teniendo y manteniendo el Espíritu Santo dentro de mí. Oh, gloria a Dios. Porque Satanás no descansa para destruirte. Y como él no me quiere predicando, pues yo voy a predicar. Y como me suca tagiande basute rebechanda. Como él no me quiere orando, pues yo voy a orar. Como él no me quiere leyendo la Biblia, pues yo voy a leer la Biblia. Como Satanás no me quiere lleno del Espíritu Santo, pues yo me voy a llenar del Espíritu Santo. Bendita la gloria de Dios. Dios, yo no me puedo dejar tumbar por Satanás. No puedo, no puedo. Ya me tumbó una vez. No le voy a dar más cabida a Satanás. No puedo permitir que Satanás tome ventaja de mí. Yo tengo que mantenerme orando. Tengo que mantenerme buscando de Dios. Tengo que mantenerme leyendo la Biblia. Tengo que mantenerme cerquita a los pies de Cristo. De lucha. Dice, versículo 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a cumplir, se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. En vuestros hermanos, en todo el mundo. O sea, no estamos solos en esta guerra. No estamos solos en esta pelea. Así como tú estás sufriendo, iglesia, hermano que me escucha. Así como tú estás sufriendo en esta guerra que tenemos, porque estamos en guerra, bendita la gloria de Dios. Así mismito, Itabazaca, Tayakima, está sufriendo el mundo entero cristiano. La iglesia completa de Cristo está sufriendo de la misma manera. Estamos en guerra. Y Tarabacanda, Bacamací, Tarabashaya. Y no importa todo lo que esté pasando, vamos a declararnos en victoria. Vamos a declararnos en victoria. Bendita la gloria de Dios. Si nos declaramos en victoria, en medio de la prueba, del problema, de la tribulación, de la vicisitud, de la enfermedad, de las finanzas bajando. Gloria a Dios. El negocio no está corriendo como quieres. Bendita la gloria de Dios. Como quiera que se sea, yo me voy a declarar en victoria. Yo voy a adorar a Dios. Yo voy a buscar a Dios. Yo me voy a acercar a Cristo. Voy a leer la Biblia. Hurra, Catabaza, Tayakima. No le puedo dar ventaja a Satanás. No le puedo dar ventaja al diablo. Y llevo todo este día, no te lo voy a mentir. Llevo todo este día desde que me levanté con azote satánico. Con azote satánico. Con dardo satánico. Con pensamiento satánico. Con vicisitudes satánicas. Bendita la gloria de Dios. O sea, desde que me levanté, Satanás se ha propuesto a tumbarme. Y yo estaba atribulado. Y me llegó un momento de atribulamiento. Y entonces pensando aquí, analizando, yo dije. ¿Por qué estoy atribulado? Porque el enemigo me quiere tumbar. Y tengo todo esto encima de mí, bicituperándome. Y yo dije, no, 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 no. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Me voy a darle la guerra. Me voy a predicar. Y cogí el teléfono. Y agarré la Biblia. Y me puse a buscar un pasado bíblico. Pasaje bíblico. Y aquí llegué. Oye, Satanás. No, yo no me puedo permitir que me tumbe. A Satanás yo no le puedo dar ventaja. Bendita la gloria de Dios. No le puedo. Mira, si le abro la ventana. Se mete por ahí. Bendita la gloria de Dios. No puedo dejar nada. Para que el enemigo tome ventaja. Gloria a Dios. No, 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 no. Lo que Satanás no quiera que yo haga. Lo voy a hacer. Lo que los demonios me quieran impedir hacer. Lo voy a hacer. Oye, ¿por qué es que la Biblia dice? En medio de la prueba. En medio del problema. En medio de la tribulación. Adora a Jehová. Adora a Dios. Oh, Samaya, Akima. Abasaita, Rabacuma, Andabasaita. Que bendita la gloria de Dios. Que se vaya el diablo y los demonios para el infierno. Os reprendo en el nombre de Jesús. Oh, mierda, adora a Dios. Yo tengo que buscar de Cristo en las buenas y en las malas. En medio del problema de la vicisitut. Tú, bendito Jehová. Tengo que meterme en Dios. Dice el capítulo, el versículo 10 del capítulo 5 de primera de Pedro. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfecciones, afirme, fortalezca y establezca. O sea, que hay promesas de Dios, después que pasemos por todo este revolucionario, el diablo, Satanás, los demonios se han propuesto hacer para desperturbar tu vida cristiana. Después que pasemos este poco de tiempo, vamos a ver la gloria de Dios, oye, iglesia, créalo en esta hora. Vamos a ver la gloria de Dios. Estamos en guerra, bendita la gloria de Dios. O sea, cuando estamos en guerra, esto es todo el tiempo peleando 24-7. Oh, mi armadora Dios, no podemos permitir que el enemigo nos tumbe por cualquier bobería, por cualquier tontería, por cualquier cosa. Bendita la gloria de Dios, bendita la gloria de Dios, no, 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 anda, vasayka, máshanda, hurra, catara, vasayka, ay, 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 y vasayka, tu terenda, rebaquita, la vasaya, y barra, vacata, vasayka. No podemos permitir que el enemigo nos tumbe, no podemos permitir que el enemigo nos gane esta pelea. Pelea, hermano, pelea conmigo, peleemos juntos. Hoy oro por ti, tú oras por mí, oremos por todos. Bendito, bendito el nombre de Jesús, oremos por el cuerpo de Cristo, gloria a Dios. Versículo 11 dice, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén. O sea, Dios se glorificará en medio nuestro. Bastémonos de su gracia, dice su palabra, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, bastémonos de la gracia de Dios, porque por gracia fuimos salvos, por gracia tenemos hoy vida nueva, por gracia nuestro nombre es apuntado en el libro de la vida. Permanezcamos que ese nombre esté apuntado en el libro de la vida, andabazaika y recatarabazaik. Por eso es que estamos en guerra, iglesia. Entonces yo me preguntaba y decía, ¿por qué? ¿Por qué tanto, tanto, tanto ataque? Y es que no comprendía que Dios tiene un llamado para con mi vida, que Dios tiene un llamado para con tu vida. Por eso es que Satanás te está haciendo la guerra, darle la guerra para atrás, bendita la gloria de Dios. O sea, si tú estás en una pelea, en una pelea, tú no te vas a dejar ir dando el tiempo, plan, 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 plan. No, 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 no. O tú te vas a guardar para que no te den tanto y te vas a aguantar a los oponentes. O tú vas a pelear para atrás, bendita la gloria de Dios. Estoy hablando espiritualmente, no voy a decir ahora que estoy diciendo al cristiano que es bueno ir a pelear. No, no, no. Esta guerra sí hay que pelear. Porque Cristo dice, si te dan una cara, ponle el otro cachete. Amén. Pero en esta guerra no. Esta guerra es espiritual. Aquí hay que pelear para atrás. Aquí no nos podemos dejar dado, bendita la gloria de Dios. Oye, si viene el enemigo con un machete, sácale una bazooka. Si viene el enemigo con bazooka, pues tú sácale una bomba nuclear, bendita la gloria de Dios. Pero no nos dejemos dar. Peleemos para atrás contra el diablo, los demonios, Satanás, su infierno. Bendita la gloria de Dios. Tenemos a Cristo a nuestro lado. Tenemos el mejor vencedor de vencedores. El Espíritu Santo, nuestro Consolador. Dios lo dice en el versículo 8. Que Él vendrá a darnos bonanza, paz, benignidad. A darnos bendita la gloria de Dios. La victoria. Creamos en su palabra. Me siento mucho mejor. Estos ataques me tenían hoy atribulado y mira. Gloria a Dios. Oye, estamos en guerra. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y nos veremos en la próxima. No te dejes ganar. No nos dejemos vencer. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.